Sí, vivo en Gurguatan. ¿Qué pasó? ¿Te golpeó tu expareja? Contanos un poco. Y viste que pasó ayer tipo las 8 de la noche por ahí, ¿verdad? Antes de irme, me fui para comer para mi cena. Me iba ahí para comer huevo y queso, ¿verdad? Tenía dos huevos nomás y me fui para comer más. Los pedazos de la morenita. Y casi al llegar ella aquí como ahí así, la puerta nomás, él se acercó a mí, me agarró y me llevó, ¿verdad? Me llevó así a la casa de su mamá y luego me trajo otra vez. Pero me quedé enfrente de la casa de su mamá, me dio mi carterita y volvimos otra vez. Le dije para que se fuera. Y justo esa noche, luego yo estaba viviendo en mi alquiler con una chica, ¿verdad? Y la chica llevó de mí la llave de mi alquiler. Y me quedé sin llave. Entonces le dije a mí, es que se fuera nomás otra vez y él no quiso irse. ¿Cómo se llama él? Milcia de Garrido. ¿El de Curuguatil? Sí, Curuguatil. ¿Usted hace tiempo tuvieron relación? ¿Cuánto tiempo? Tengo una hija con él de 3 años. Y yo casi, más de casi, hace como 2 años por ahí que no tengo nada con él. Yo no lo encontraba más luego ni nada, no tengo nada con él porque él antes me solía maltratar. Me encerraba en la casa. Su mamá sabe todo. Su mamá es su cómplice luego. Y hace como un mes, más de un mes por ahí me fui con el patrullero, ¿verdad? A traer mi ropa a la casa de su mamá luego y me derramaron agua en la cara. Y los policías vieron todo eso. Bueno, ¿y después te encontró? ¿Qué pasó? Y me encontró y me fui y me alquilé y yo no puedo encerrarme, no puedo llagrarme en la puerta y me quedé y cerré la puerta nada más. Y él se fue y entró ahí. Yo estaba acostada y se subió encima de mí y me estranguló con sus dos manos. Te desfiguró prácticamente la cara, he visto en la foto. No querés mostrar tu cara, ¿verdad, Prozo? Voy a mostrar si es necesario. No, 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 mejor así nomás. Entonces te golpeó la cara, he visto en tus ojos también, ¿verdad? Sí, estoy muy mal y vomito toda sangre, estoy horrible, estoy. ¿Cuándo ocurrió eso? Pero gracias a Dios estoy viva, pasaba ayer a la noche. Pasaba ayer. Pero él esperó hasta de madrugada para hacerme eso. Se quedó ahí en mi pieza y nada. Y yo le dije, andate ya de acá, andate ya de acá, no te quiero ver más acá, le decía, ¿verdad? Y no me hacía caso, quedaba ahí y todo, no sé qué cosa. Pero él estaba muy drogado cuando yo lo encontré por la calle. ¿Y vos denunciaste a la policía? Me fui ayer a hacer mi denuncia, me fui primero a hacer mi diagnóstico y luego me fui a la comisaría a hacer mi denuncia. Y hoy me dijo que tenía que irme de la secretaría. ¿Vos pedí que él se le detenga a él? Sí, él tiene que parar por lo que hizo. Porque según él, seguramente él piensa que yo estoy muerta, pero no estoy muerta, gracias a Dios estoy viva. ¿Y vos no intentaste salir de las piezas ahí? ¿Cómo si yo estaba acostada y él de la nada se subió encima de mí y me estranguló ahí con sus manos luego? No me dio tiempo ni de hablar ni de nada, pero atrás de mi pieza ahí, dos piecitas. Y el señor del fondo escuchó todo lo que pasó, él vio que él hizo, que él no hizo. Hay testigos también. ¿Él sabía que vos estabas ahí viva? ¿Mies? No, no sabía. Él me encontró nomás por la calle y me llevó hacia la casa de su mamá. Sí, 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 sí. De día o de noche, él siempre me agarra y me lleva la fuerza. Ajá. Exactamente. ¿Y te fuiste y...? Y me trajo otra vez. Yo traje a mi hija, traje a mi hija que tengo todo mi perfume ahí, que él y su mamá habían quitado de mí, ¿verdad? Cuando volví, él se quedó en el portón, yo entré en mi pieza y no tengo la llave de la chica que vive conmigo en mi alquiler. Y volvó la llave de mí, me quedé sin llave prácticamente, ¿verdad? Entonces él se fue y entró ahí y hizo lo que tenía que hacer. Me estranguló. ¿Por qué te hizo eso? ¿Qué te dijo? No, no sé, él es así, medio psicópata, hace tiempo, él me había robado una moto, ¿verdad? Y su hermana hizo pagar, no sé cuándo, siete, ocho millones para que no se fuera a la cárcel, no sé qué cosa, ¿verdad? Cumplió seis meses, y él, mira lo que hizo, ya traigo ahora. Bueno, ¿usted vas a ir en el Ministerio de la Mujer ahora? Tengo que irme. ¿Vas a solicitar ayuda? Sí, claro. Bueno, está bien entonces, ¿y todavía no hay hora de captura, no sabes? No, no sé, la legalmente. ¿Solamente en la comisaría denunciaste? Sí, me fui a hacer la denuncia nada más. Bueno, está bien. Pero tiene que pagar por lo que hizo. ¿Vas a pedir que se le detenga? Porque, como yo sé, seguramente, el señor también me dijo, yo estaba muerta en la cama, dijo el señor, mi lengua toda hacia afuera, y él se fue y me dijo que me habló y que yo más de media hora no respondí, no respiraba nada, y mi ex volvió otra vez, y el señor temía por su vida y se fue corriendo a encerrarse en su pieza. Muy bien. En otra parte, ahí nomás te golpeó en la garganta, en la cara. Sí, pero mi cara está todo lleno de sangre acá, y no puedo moverme. No puedo moverme. ¿Hiciste ya el diagnóstico médico? Sí, ya, me fui a hacer todo eso allá. Bueno, vamos a seguir tu caso, vamos a seguir tu caso. Sí. Ojalá. Bueno, vamos a seguir tu caso, 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 vamos a seguir tu caso. Gracias.